¿Máxima de 24 grados? Soy un convencido, y más que nunca en estos últimos tiempos, que el principal problema que tiene la política argentina es la falta de diálogo entre los dirigentes. Es la principal causa de rupturas, de alejamientos, de enfriamiento de relaciones, el no dialogar, el no hablar, el no verse cara a cara para todas las cuestiones de la vida. La tecnología nos ha superado tanto que ahora pareciera que todo se arregla mediante el WhatsApp, y no es así. Falta recuperar y hay que recuperar. En la charla que manteníamos el sábado pasado, que fue extraordinaria, y que parte la voy a pasar el viernes en la presentación del libro, el Pepe Mujica dice, nos tenemos que estar adecuando, sin olvidarnos que somos seres humanos, que estamos acá, y que hay que recuperar el diálogo. Le daba mucha importancia a eso, y coincido 100%. Se han perdido posibilidades magníficas en nuestro país por la falta de diálogo. Lo comentamos siempre, tristemente, en el último gobierno del Frente de Todos, donde no se podían sentar en una misma mesa Sergio Massa, Cristina Kirchner, y el presidente Alberto Fernández, y desaprovechamos una oportunidad que hubiera sido magnífica, por querer algunos imponer, bueno, lo que ya se sabe, no vamos a volver al pasado cuando es tiempo de recuperar el presente y el futuro. Y cómo es tan fácil un llamado, una conversación, supera enconos, desencuentros, y esto le falta a la política argentina. La política argentina, por eso yo lo recordaba recién, los momentos de Raúl Alfonsín Antonio Cafiero, las veces que yo los invité a dos voces y siempre venían, nunca decían que no, aunque presente, y era fantástico. Yo siempre digo que no había mejor entrevistador que Antonio Cafiero, porque era pícaro, rápido, se prestaba el juego, y con un Raúl Alfonsín que era chinchudo, y que por ahí le saltaba, pero por favor, Antonio, ¿qué está diciendo? Y bueno, pero era diálogo, había política en grande. El mismo Carlos Menem, nunca nos negó Carlos Menem una nota, y mirá que nosotros, hay que decirlo, sobre todo quien les habla, era muy opositor en ese momento, con respeto siempre. Nunca nos negó una nota Carlos Menem, aún pensando diferentes. Y él lo agradecía. Esto no ocurre en la Argentina de hoy. No ocurre en la Argentina de hoy. Se ha perdido el diálogo, ni qué hablar en la Cámara de Diputados, con el nivel mediocre que tiene el 70 o 80% de los diputados que hay ahí en la Cámara. ¿Y a qué viene esto? Que hoy veo, a mí no me entra en la cabeza, hoy veo una foto que se publicó los días anteriores, porque Cristina Kirchner se volvió a reunir con Aníbal Fernández, Aníbal Fernández que siempre fue, que ha sido y sigue siendo, es un soldado del peronismo, la verdad, soldado del peronismo, militante, te guste o no te guste, dice las cosas que siente, sin pelos en la lengua, como hay que ser en la vida, de frente siempre, y veo una foto de Cristina, muy sonriente, muy bien, con un Aníbal Fernández también, y dijo Aníbal, el país no estaba para estar pelotudeando, hacía como dos años que no hablábamos con Cristina, se dio la posibilidad y fue muy buena, ¿te das cuenta vos? Dos años sin hablarse, porque le dijo, me dijo, me contaron, no me contaron, no me gusta tu cara, no me gusta cómo te levantaste hoy, cómo te peinaste, cómo se viste, se juntan, y claro, ¿cómo se van a juntar? ¿Cómo no van a estar? Si piensan lo mismo, Aníbal estuvo, durante todo el gobierno de Néstor, fue jefe de gabinete de Cristina. Esto es lo que no me entra en la cabeza. Después hoy, confirma La Nación que Cristina y Kicillof se reunieron ayer por más de tres horas, ¿y cómo no se van a reunir? ¿y cómo no van a hablar? Y se juntaron, está bien y no tiene que ser noticia, y ojalá se hayan reunido tres horas y se hayan dicho las cosas que se tengan que decir en la cara porque se necesitan? Porque, lo decimos diariamente acá, porque lo creemos y porque está a la vista, Axel está haciendo un trabajo como gobernador impresionante. está, 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 a ver, ¿cómo puedo, cómo lo puedo graficar? Está, cada día que pasa, en la figura esta que, que el Papa, el Pepe también, mirá, cómo asombra lo del Pepe, el sábado me lo decía, no es momento para desechar a nadie, y ustedes, los argentinos, tienen que tender la mano y empezar a levantar a los heridos que van quedando al costado del camino. Y Axel todos los días está levantando en la provincia de Buenos Aires los heridos, los desamparados que el gobierno de Mirey le tira por la cabeza. ya están diciendo que los hospitales se olviden de hospitales nacionales, ¿eh? Miren cómo se los anticipé, ¿eh? Les dije, vienen por los hospitales, y tal, la hizo Kelly, van a decir, pero y los pobres, bueno, y si se tienen que morir que se mueran los pobres. Y les van a tirar los hospitales por la cabeza a los gobiernos provinciales y a los municipios, ya lo está diciendo el jefe de gabinete. Entonces, ¿cómo, qué pasó en el medio para que dos figuras como Cristina Kirchner y Axel Kicillof estén cruzados por internas? No pueden existir. Diferencias sí, obvio, pero tienen que entender todos de un lado y del otro que hoy la cosa no está para joder. Es muy problemático y se profundiza cada vez más la crisis social y económica en la Argentina. Y hoy la Argentina necesita recuperar un peronismo, un partido justicialista fuerte, fuerte, de oposición. Hay que dejarse de ambigüedades, ¿eh? Mirá cómo les responde el presidente a los que andan con ambigüedades o a la oposición dialoguista con un mazazo en la cabeza. Mirá cómo lo tiró por la ventana Pichetto. Los gobernadores, inentendible, inentendible lo de los gobernadores, los está asfixiando y ahí andan pidiéndole pareciera disculpa. Han sido electos por el pueblo, hay que jugárselas. y es un momento para volver a dialogar en la Argentina y en la política de hoy. Cada vez más diálogo. No se pueden perder esta oportunidad. Y a mí no me asustan las internas. Yo, la verdad que no puedo creer que haya algunos colegas, incluso en esta radio, y que haya dirigentes políticos que digan no es momento. ¿Cuándo va a ser el momento? Si hay que ir a interna y le van a tener miedo al voto de la gente. Por eso yo destaco, porque lo dije acá, antes que saliera la luz, que a mí me parecía, a mí, me parecía que Cristina Kirchner tenía que jugar para la presidencia del PJ por muchas cuestiones. Primero, anoche Agustín Rossi estuvo realmente con un pensamiento clarificador. Primero, porque tiene que revalidar el liderazgo. Tiene que revalidar el liderazgo. Segundo, porque tiene que dejar de salir, porque si no cuando habla, ¿cómo habla? Por expresidenta, no tiene un lugar desde el Instituto Patria. Y me parece que es importante que su figura, que su experiencia sea volcada en este momento 100%, porque no tiene otro cargo electivo ni legislativo en este momento, 100% a recuperar un partido que hoy está paralizado, que no está, que no existe. Ahora, tiene que ser con todos. Tiene que ser amplia. Y tiene que ser una convocatoria a todos. Y del otro lado, dejar de también ceder, dejar de cosas del pasado y pensar, ayer Mario Seco lo dijo clarito acá, nuestro único adversario es Javier Milley. Y hay que pensar en eso. Es muy grave el momento que vive la Argentina. Es muy grave el momento que vive la Argentina. Si los dirigentes del campo nacional y popular no se dan cuenta, estaremos desaprovechando y perdiendo una vez más el tren de la historia. como dice el Pepe, ya que lo tenemos tan presente en estos días y el viernes va a estar presente también ahí vía virtual en la presentación del libro, hay que entender de una vez por todas que en el mundo y en la Argentina las derechas son disciplinadas, se unen por intereses y los sectores progresistas y del campo nacional estúpidamente se dividen por las ideas. Estás escuchando Mañana Silvestre con el Gato en Radio 10 8 y 21 Gato, estamos con una mañana preciosa con 19 grados ocho décimas de temperatura en Capital Federal 80 el porcentaje de la humedad, el cielo está completamente despejado, recordemos, hoy máxima de 24 grados. Bueno, pasó ayer por la Cámara de Diputados la inefable Patricia Bullrich que la verdad otra gran provocadora que tiene este gobierno y que en esto ya ni siquiera es posverdad, es mentira pura, volvió a mentir sobre el gas pimienta que le echaron a la chiquita nueve años en las marchas semanas atrás. La escuchamos. La realidad no es la realidad que ustedes están...